El coro masculino del Instituto Musical Ruso-Estadounidense Patriarca Tijón, Patram, integrado por 55 personas, rusos, estadounidenses e ucranianos, realizó un concierto en Jerusalén con la interpretación de la ópera Vigilia de toda la noche, una de las composiciones espirituales más importantes de Sergei Rachmaninov, 150 años después de su nacimiento. El evento fue organizado el pasado 18 de junio por el Centro Notre Dame de Jerusalén. Una de las razones por las que hemos organizado este concierto es nuestro deseo de unir a las personas. Tanto la música como la cultura tienen la capacidad de unir a las personas. El coro está integrado por cantantes rusos, estadounidenses, ucranianos y también de otras naciones que han interpretado la música de Rachmaninov. Al acto también asistieron el patriarca greco-ortodoxo de Jerusalén Teófilo III y varios archimandritas y sacerdotes de la iglesia ortodoxa rusa, así como numerosos fieles y amantes de Rachmaninov. La música de Rachmaninov es maravillosa y es asombroso escuchar textos que conozco bien en hebreo como los salmos, cantados en esloveno y ruso. Es un evento cultural en Jerusalén que atrae a personas de diferentes religiones y orígenes. Esta obra musical fue compuesta en 1915, en apenas dos semanas, durante la Primera Guerra Mundial y en vísperas de la Revolución Bolchevique. Más tarde, la Unión Soviética reemplazó el coro religioso por cantantes laicos. La obra Vigilia de la Noche es una oración de la iglesia ortodoxa y consta de tres oraciones, que se rezan los domingos por la noche y con motivo de las principales festividades religiosas. En esta obra, el compositor expresa un sentimiento de trascendencia espiritual en una época de caos y sufrimiento que le rodea. La obra es considerada uno de los grandes éxitos musicales de la iglesia ortodoxa rusa, en cuanto a escritura y estilo sinfónico. El coro del Instituto de Música Ruso-Estadounidense Patriarca Tijón, dirigido por la maestra Ekaterina Antonenko, es uno de los más grandes del mundo y fue nominado a un Grammy en 2019 y 2020. Esta es la primera visita del coro a Israel. Es extraordinario que podamos interpretar esta música aquí mismo, cerca de la ciudad vieja de Jerusalén, donde visitaremos el Santo Sepulcro. También grabaremos este concierto en el Monte de los Olivos. Es verdaderamente especial. Cantar en Jerusalén tiene un significado especial sobre las mujeres que llevan mirra y llegan a la tumba, como cantamos en uno de nuestros himnos, y sabiendo que esa tumba está solo a unos cientos de metros de aquí. En la época en la que se compuso la ópera, se escribió que ninguna obra musical marcaba el final de una era tan claramente como esta obra litúrgica. Hoy, los ojos de todos todavía se vuelven hacia la paz. Este trabajo es una de nuestras oraciones por la paz, el futuro y una nueva era. Estamos esperando que termine la guerra, y esto podría ser una nueva era. ¿Por qué no? Para terminar esta guerra. Y tal vez, esto es una nueva era.